Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús, yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Y siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Y solo en Jesús, yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedor eres en aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. ¡Que se oiga todo el pueblo! Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. ¡Levanten la voz, las mujeres! Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre en victoria! ¡Ahora todos los hombres! Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria. ¡Cuánto lo crees! Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. ¡Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. ¡Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. ¡Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida Aquel que me amó Mentirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Dile, quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida Aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón A ti, Dios A ti, Dios Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Vives en mi corazón Dile, Señor Dile, Señor Quiero darte mi vida Vamos, iglesia Adórale Quiero darte mi vida Quiero darte mi vida Quiero darte mi vida Y derramar Y derramar Mi corazón Mi corazón Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Gloria a ti, Dios Gloria a ti, Dios Gloria a ti, Dios Gloria a ti, Dios Eres digno, Rey Eres digno, Dios Digno de alabar Digno de bendecido, Dios Digno, 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 Digno Sé muy bien Que soy pecador Quiero encontrarme Con mi Redentor Renueva en mí Tu Espíritu, Señor Yo me arrepiento De mi error Cuando tu amor Llegó y me tocó Yo caí postrado Pidiendo perdón Sentí tu calor Ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen Al primer amor Renueva en mí Tu corazón Abre mis labios Te adoraré No hay más tristeza En mi interior Señor Hazme oír Señor Tu canción Renueva en mí Tu Espíritu, Señor Señor Yo me arrepiento Yo me arrepiento De mi error Cuando tu amor Llegó y me tocó Yo caí postrado Pidiendo perdón Sentí tu calor Perdón Ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen Al primer amor Cuando tu amor Llegó y me tocó Yo caí postrado Pidiendo perdón Pidiendo perdón Sentí tu calor Ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen Al primer amor Renueva en mí Mi amor Tu Espíritu, Señor Tu Espíritu, Señor Yo me arrepiento De mi error Renueva en mí Tu Espíritu, Señor Tu Espíritu, Señor Yo me arrepiento Yo me arrepiento De mi error Cuando tu amor Llegó y me tocó Yo caí postrado Pidiendo perdón Pidiendo perdón Sentí tu calor Ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen Al primer amor Cuando tu amor Llegó y me tocó Yo caí postrado Pidiendo perdón Pidiendo perdón Pidiendo perdón Sentí tu calor Pidiendo perdón Ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen Al primer amor A su nombre Él es el rey de toda la tierra Vamos, dilo conmigo Como hay otros como él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo El Señor es mi rey Mi todo El Señor es mi luz Mi rey Dile el que te hace vibrar El que me hace vibrar Te gozo El que guía mis pasos El que extiende El que extiende sus brazos Díselo Díselo El que ador de los cielos Una vez más fuerte El Señor es mi rey Mi todo Aleluya El Señor es mi luz Mi rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El que ador de los cielos Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Te quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar Y llenas el lugar De tu presencia Y descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Me alocarás en mí Y creo en ti Jesús Me alocarás en mí A mí A mí A mí A mí A mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Un precioso oído de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Un precioso oído de Dios Y quiero levantar A ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu Desencial Es descender tu poder A los que estamos aquí Y creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Y creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí En mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la jodla Precioso Hijo de Dios Decibe toda la gloria Y recibe toda la jodla Precioso Hijo de Dios ¡Cuántos tienen fiesta! ¡Eh! Todo está preparado para la gran celebración a Jesús Las trompetas, los banderos Las alabanzas se preparan para ti ¡Vino! Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Una fiesta Es una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Todo tu pueblo ha venido a gozarse Hoy en tu presencia Jesús Los reclamos Los reclamos, las voces Los corazones se preparan para ti ¡Conmigo! Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor ¡Levanta tu grito de jubilá! ¡Claro! 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 Todo tu pueblo ha venido a gozarse Hoy en tu presencia Jesús Los reclamos, las voces Los corazones se preparan para ti Una fiesta Una fiesta Es una fiesta Celebramos cantando con gozo Danzando en la presencia del Señor ¡Vamos allá! ¡A la hora! 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 Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Y aunque no sienta nada, aunque no tenga emoción La Palabra de Dios, nos enseña a alabar al Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta Tómame Señor, yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser, cámeme con tu amor Tú eres real, milagroso redentor Manifiestate aquí, al rendirte adoración Siento su gloria, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Tómame Señor Tómame Señor, yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser, cámeme con tu amor Tú eres real, milagroso redentor Tú eres real, milagroso redentor Es su presencia, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Son sus manos, sanando mi ser Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Yo quiero rendir mi vida a ti Sin ti no puedo existir Eres mi única pasión Yo necesito más de ti Te serviré hasta el fin Te entrego todo lo que soy Oh, 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 oh Yo anhelo Más de tu espíritu Manda el fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo anhelo Más de tu espíritu Manda el fuego, amor a mi ser Fuego, fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Más de tu fuego Más de tu espíritu en mí Más de tu fuego Más de tu espíritu en mí Yo anhelo Yo anhelo Más de tu espíritu Manda el fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Yo anhelo Más de tu espíritu Más de tu espíritu Manda el fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Más de tu espíritu Más de tu espíritu en mí Más de tu fuego Más de tu espíritu en mí 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 Ese es mi lugar, Señor. Te alabaré y exaltaré tu majestad. Yo te amaré, te adonaré, eres mi rey. Te alabaré y exaltaré tu majestad. Yo te amaré, te adonaré, eres mi rey. Desde la creación reinas con poder. A ti clamaré, me responderás. Nadie como tú, omnipotente Dios de amor. Te alabaré y exaltaré tu majestad. Yo te amaré, te adonaré, eres mi rey. Te alabaré y exaltaré tu majestad. Yo te amaré, te adonaré. Dios de gloria y majestad, mi salvado. Eres mi fuerza y mi canción. Por siempre rey, te adonaré y te amaré. Te alabaré y exaltaré tu majestad. Yo te alabaré, te adonaré, Dios de gloria, Dios de poder, majestad, rey de reyes. Yo te amaré, Dios de gloria y exaltaré tu majestad.